Y una vez más, una vez más, Lucky Star, Los Mateos, Escuadrón Solidero TV, Escuadrón Solidero TV, Salido Gasper el infiel, Lucky Star, o es otro Chaparro, ah perdón me equivoqué de Chaparro, igualito a mi canal en Chiharcar, y el amor, la solzacadora del arroz, y vas a ver, Lucky Star, ya nos regañaron por tu culpa, era otro Chaparro, eres tú, era otro, más fiel que tú, sonido Gasper, Lanzito en POS 43 Oye Chuchito la voz me enseña a mí Venga un saludo para, ese montón y su esposa Jackie, su pequeña Danielita, su pequeño que viene en camino, feimos sin amor, montón chas de pollo, y todas las zonas, y toda la banda de Soya, Jesús Ferro, Jesús Ferro, Loco CRK 13, Fore, Pocos Chomoy, el famoso Moki, el Inca y yo, chino, güeros de la loba, Loco CRK 13, Fore, Escuadrón Solidero TV, Escuadrón Solidero TV, Vivos Plus, Vivos hermanos, Esta noche para el friño, para Gustavo el Barrio de Gelaxing, guau, Lodi Star, ¡Mujos bien! ¡Del Don Gate, en su patilla! ¡Vago Plus! Su peor pensadilla, la voz del Gualdín! ¡Eva! ¡Hola, amigo! ¡Aquita burrito, ¿Tampanes uno y dos? ¿Ande espinuita? ¡Ya llegaron! ¡Pantas más hasta Wiscolonda! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Pantas más! ¡Ay, güey, Gabriel Cereso! ¡Allá en Minnesota, ayúdense! ¡Departe de aquí! Lucky Star Al salir de mi casa mi madre me dijo Mi madre me dio la bendición Luchita Obera se amó la conexión Ese famoso hormiga, el barrio de maravillas ¡Que lo bailes! Lucky Star Para Javier en su amor Mariela Toda la vida, no, siempre Lucky Star Siempre, siempre ¡Segue Ricky Paa! ¡Ah, perdón, me equivoqué! Se me salió la ufania Se me salió la... ¡Sonido! ¡Sonido! Y Chuchito Veda ¡Adiós! ¡Noventa y siete! ¡Ay, güey, y el rey de los sellos! ¡Lucky Star! ¡Oye, que el sabor! ¡Fantas patrocos RK-13! ¡Escuadrón Solidero TV! ¡Escuadrón Solidero TV! ¡Uy, no más! ¡Vamos, ya muchachos llegamos! ¡Cuándo toca a Lucky Star nos reportamos! ¡Nunca le fallamos con ti! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El famoso DJ Spaya Angus! ¡Seino Reymann! ¡Combia Pate Lanzos! 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 ¡Nunca le fallamos con ti! ¡Combia Pate Lanzos! ¡Enanitas Verdes! ¡Ranco y enojo mexicano! ¡Anuncia el sonido más perro de Cotinete Americano! ¡El famoso Robocove! ¡Achibuilo! ¡Los Mateos Guau! ¡Los Mateos Guau! ¡Tebas Javi! ¡Perro Grillo! ¡Cucho y sabor variante! ¡Lucky Star! La pequeña Jessy y su pequeño Diego ¡Yogui! ¡Chanco Goofy! ¡Nillo Lugui! ¡Cacho Borros Callejeros! ¡Hector Toño! ¡Pocitos Locos! ¡Rofino! ¡La voz del sonido guerrero! ¡Jesús Verón! ¡Achibuilo! ¡Achibuilo! ¡Sonido vampiro, vampiro! ¡La voz de Diego Manchero, Lucky Star! ¡Ozro familia roban le mentes! ¡Lucky Star! ¡Venga para los locos Ehlenka andrés e Forres! ¡Para el Pocodio el Pocodio Chulo! ¡Esquadrón Sonidero TV! ¡Esquadrón Sonidero TV! El Cali Colombia El rey de los tatuajes El chaparro aunque sea mi amor prohibido De parte del cachimbero El pastor Y sonideros de corazón Y sonideros de corazón Y sonideros de corazón